El nuevo Haggis Natural Care, cuidado puro y natural, tiene fibras naturales suaves como el algodón, tiene 0% fragancias y parabenos, es nuestra máxima protección, es nuestro mejor producto y ahora también es unisex. Antes teníamos un producto para niños y para niñas y ahora lo tenemos para los dos géneros. Un poco en línea con las tendencias, las macrotendencias, donde todo el mundo está buscando lo más natural, lo más puro y que tenga igualdad de género. Evidentemente esto es lo más importante para nosotros y sobre todo tener nuestra máxima protección de la piel, que es lo más importante para las mamás del Perú el día de hoy. Nuestro producto tiene fibras naturales suaves con el algodón, nosotros utilizamos fibras de pino 100% renovables, no utilizamos fragancia en este producto para hacerlo así más puro y más natural y ningún producto de la marca Haggis contiene parabenos que son agentes cancerígenos y de alguna manera nosotros tratamos siempre de cuidar la piel de nuestros bebés y de hecho esta es nuestra máxima protección el día de hoy. El producto ahora cuenta con una absorción que va de arriba hacia atrás para permitir que sea una absorción adecuada tanto para las niñas como para los niños. Ese producto ya está a la venta en todos los supermercados a nivel nacional, en las farmacias y en los mercados y bodegas de cualquier ciudad del país. Hemos llevado el producto y lo queremos llevar a todas las ciudades del Perú, así que ya está ahí, por favor vayan y pídanselo a sus tenderos, a sus bodegueros, a sus caseritos y sobre todo también en los supermercados y en las farmacias. Bueno, que se animen a probar el cuidado más puro y más natural que tiene Haggis, la marca líder del mercado, así que anímense a probarlo, van a tener a bebés contentos, felices y sobre todo protegidos, que es lo más importante para nosotros. Hoy el nuevo Natural Care, cuidado puro y natural, es lo máximo, porque yo siempre recogía los comentarios de las mamás cuando hacía un video, me decían que le encantaba que sea natural, pero que a algunas no les convencía el que tenga olor, entonces Haggis dijo, ah, voy a pensar en esto, en esto, en el otro, en el otro y creó el nuevo Natural Care, que para mí es fabuloso, porque primero, no tiene olor, no tiene parabenos, que es una sustancia que de verdad las mamás tendrían que fijarse mucho en los productos que le dan a su bebé, a veces no están, obviamente no va a decir que su producto tiene parabenos, pero sí hay que chequearlos con los componentes, son componentes totalmente cancerígenos, no hay otra, es así, y Haggis no lo tiene, además es suave como el algodón, ¿por qué decimos como el algodón? porque si bien no es un producto hecho de algodón, es un producto de fibras naturales, pero es suavecito como el algodón, a mí yo agarro el pañal y me desmaquillo con el pañal, a ese punto, es maravilloso, y también es que para mí principalmente tiene un cuidado con el potito de nuestros hijitos, que creo que es, claro, son partes tan íntimas que nosotros queremos proteger tanto, que un pañal que los cuida así, obviamente va a ser nuestro mayor aliado, y es lo que creo que Haggis hace con nosotros, mi hijo, yo te puedo decir, a mi hijo no se ha escalado nunca, ha sido maravilloso, ha usado 100% a Haggis, yo soy sumamente feliz, y ni que hablar de los wipes, lo usamos todas las familias, de verdad, ve como, está en la mochilita de tomar, y está un wipe en cada baño, siempre. La recomendación creo que es la más importante, pruébenlo, no que te van a decir mil cosas, te van a decir, no, pruébenlo, aparte, Haggis tiene dos puntos que no lo tiene ningún otro pañal, el primero, tiene el pañal en talla más chiquitito, y tiene el pañal en talla más grande, si tu niño sale prematuro, Haggis tiene talla para él, si tu niño es grandote como el mío, Haggis tiene talla para él, así que, no hay pretexto, pruébalo, porque el precio está extraordinario, y además es Natural Care, que es el mejor. El nuevo lanzamiento de Hobbies, es Hobbies Natural Care, Cuidado Puro y Natural, es un lanzamiento que responde específicamente a las necesidades, y a lo que busca la mamá y el papá peruano de hoy. ¿Y eso qué es? Es el cuidado de la piel, pero a través de productos que tengan fibras naturales, que no tengan fragancias, que no tengan parabenos. Eso es particularmente la innovación que estamos trayendo, los altos niveles de tecnología y desempeño de la marca Haggis, pero con un producto basado en fibras naturales y libre de químicos, libre de parabenos, de fragancias, etc., que al final del día ayudan a cuidar la piel del bebé. Bueno, eso es una historia cercana a mí, porque yo antes de estar en Perú, yo trabajaba en innovación de Hobbies para Latinoamérica, entonces este fue un lanzamiento que de alguna manera lo empecé a trabajar yo en un comienzo. Bueno, cuando la forma en que detectamos eso es vimos de todos los atributos que tienen más correlación con el poder de marca en el país, y lo vimos para todos los países de Latinoamérica. En ese estudio, o de ese estudio, de los primeros tres atributos más importantes que correlacionan con el poder de una marca, de los primeros tres, dos son del cuidado de la piel en Perú, y eso no pasa en ningún otro. El producto ya está disponible, está en todo el país, lo pueden conseguir en cualquier supermercado, cualquier tienda de farmacia, cualquier tienda de mercado, público, por internet, como quieran. Nosotros siempre vamos a estar allí para seguir sirviendo mejor a nuestros consumidores, a nuestras familias. Bueno, realmente la categoría de pañales es una categoría que evoluciona y al mismo tiempo no evoluciona. Y cuando digo esto es porque es una categoría que se renueva constantemente. Cada tres años cambian los consumidores, porque sale el bebé de la categoría y entran nuevos bebés. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para cada mamá que tiene su primer bebé, es una experiencia de cero. La historia ya no es tan relevante y la historia se vuelve a escribir. Nosotros lo que sí es que entendemos que muchas de esas necesidades iban evolucionando en el tiempo por la idiosincrasia y la forma de ser de la gente. Hoy en día sabemos que definitivamente los productos naturales y lo que cuida el medio ambiente es tendencia. No solamente en la categoría de cuidado del bebé, sino en muchas otras categorías. Entonces, estamos respondiendo con una innovación muy potente a esa tendencia. Los millennials, realmente el grueso de nuestra base de consumo hoy son familias millennials. Nos comunicamos con ellos de muchas maneras. Definitivamente nuestros modelos, incluso publicitarios, han evolucionado desde ser antiguamente muy enfocados en la televisión abierta y en punto de venta. Hoy en día, realmente nuestra inversión en digital ha incrementado de manera muy significativa. Pero yo te diría que lo más importante no solamente es dónde los consigo, sino qué les digo. Y para nosotros es un orgullo que en esa comunidad de millennials, más del 85% de las familias nos eligen para que seamos la primera marca que su bebé va a utilizar cuando nace. Y eso quiere decir que lo que le estamos diciendo les está llegando al corazón. Y eso es nuestro objetivo, llegarles al corazón. La campaña de Cuidado Puro y Natural es una campaña creo que muy relevante, muy contemporánea, realmente donde muestra también el rol del papá, que creo que es un cambio, una evolución importante. Hoy en día, cada vez más, la crianza de los hijos es un trabajo compartido, no es trabajo de la mamá solamente. Entonces vemos un rol, realmente es una labor de pareja y es algo que se comparte en familia. Yo como papá de tres hijos y cambié bastante españoles, me encanta que estemos tomando ese camino, de hablarles de una manera relevante a los papás y a las mamás. Entonces, es una campaña además que se conecta con situaciones cotidianas, donde una familia está en su casa y todos nos preguntamos, no hay ningún libro escrito de todo lo que sea perfecto cuando uno quiere cuidar mejor a un bebé. Hay gente que dice, haz esto, hay gente que dice, haz esto, otro. Y de alguna manera esto es una pareja que está en búsqueda de lo mejor para su bebé. Y ahí es donde nosotros conectamos con esa situación. Mira, las toallitas húmedas realmente es un producto que está creciendo muchísimo. Cada vez hay más familias utilizándolos. Es un producto que sirve para todo. Yo particularmente lo uso para mil cosas, porque es realmente muy útil. Ahora, ¿qué diferencia a nuestras toallitas húmedas? Es que nuestras toallitas húmedas tienen una tecnología única que tiene Kimberly Clark, que tiene mayor contenido de fibras naturales. Y eso te da una diferencia muy, muy marcada en varias cosas. Primero, no solamente en la suavidad, la textura y el cuidado de la piel que puede ofrecer, porque es mucho más natural. Sino que además las fibras naturales absorben mucho mejor. Entonces, imagínate tratar de limpiar un vaso de agua que se derramó, tratar de limpiarlo con una bolsa plástica. Es imposible. Muchas veces uno lo que termina es moviendo el líquido de un lugar a otro. Uno necesita algo que absorba para poder recoger el líquido y los residuos. Entonces, las toallitas húmedas Hoggis tienen una diferenciación muy potente porque tienen más fibras naturales y eso ayuda a que limpien mucho mejor la colita del bebé y lo cuiden mejor su piel. Hoggis Natural Care, cuidado puro y natural, es la máxima protección que tiene Hoggis para nuestros bebés. Es un pañal que no tiene fragancias, que no tiene parabenos, que tiene la sensación del algodón así de suavecito. No es algodón, pero es idéntico al algodón de suavecito y de hecho es lo que vamos buscando los papás, que nuestros gorditos se sientan cómodos con el pañal porque los acompaña durante todos los días, durante todo el día, hasta cierta edad. Entonces, tiene que ser algo que no obstruya su desarrollo y su libertad. Entonces, Hoggis Natural Care ha sacado esta nueva presentación que es la máxima protección que pueden tener nuestros gorditos. Bueno, miren, yo les cuento. Kale ya ha dejado el pañal, ya aprendió a hacer pipí donde tiene que hacer. Tiene tres años, pero durante dos años y algo nosotros utilizamos Hoggis. La verdad es que Gino y yo nos hemos sentido súper cómodos con el producto. De hecho, no solamente lo elegí porque se me ocurrió, lo elegí porque lo usó la prima, la tía, la hermana. Entonces, obviamente ya yo no solamente escuchaba los atributos que podía tener la marca, sino cómo le había funcionado a la gente con la que yo convivo. Y es así como llevo a Hoggis y la verdad es que no siento que me haya equivocado para nada. Es un producto increíble. Realmente creo que es lo que necesitan nuestros bebés. Yo creo mucho en que mi gordita haya crecido así, libre, corriendo, sin zapatos. Y Hoggis, gracias a Dios, siempre ha sido muy bueno para nosotros. Kale sí tiene la piel bastante sensible por herencia de su papá. Y cuando por ahí intentamos, por ejemplo, no sé, con algunas toallitas húmedas que no eran de la marca, al toque se me ponía rojita o se le salía alguna alergia. Entonces, la verdad es que desde que probé Hoggis no lo suelto, no lo saltaría. De hecho, bueno, yo ya, mi gordita ya no utiliza el pañal, pero con mi próximo bebé voy a seguir utilizando. Y les hablo ya, no como consumidora en este momento, les hablo desde, bueno, consumidora por partes, porque sí dejó los pañales Kale, pero los pañitos húmedos están en su furor en la casa, para todos sirven, para todos son buenísimos. Los utilizo yo también. Entonces, desde mi experiencia, se los puedo recomendar, estoy segura que les va a encantar. Y fuera de que les va a encantar a ustedes, porque ven felices a sus gorditos, les va a encantar a sus gorditos, porque van a estar tranquilos, felices, bien cuidados, como tiene que ser.